Ahí, vale. Vuelve al casteo. Vuelve, creo que... ¿Doctor Mario? ¿Doctor Mario? Ya le dio la consulta a Yagre. Sí, tenía... Bueno, parece que estos son... Uno de los combates... Un intenso combate. No, más bien que un intenso combate, yo creo que... No, no, hombre, el primero que están haciendo, que es muy intenso. Bueno, gracias. Gracias, quinito. ¿Tengo cambio? Quédate, me cae un pinito. ¿El qué? Te lo pachico y yo trago. Novedades. ¿El de Tremón? ¿Eso que no tengo que decirlo ya? Te amo. ¿Tremón? ¿El niño? Sí. ¿Tenés? ¿Ahora qué? ¿Otien? ¿Otien? Novedades. La primera partida le hiciste 78 Yo no quiero, pero en plan para dentro no sé qué quiso hago No, o sea, con el 50 a 10 Bueno, mi ¿Cómo se le hace? Bueno, pues esto es un clásico porque para mí estos dos jugadores son de habilidades semejantes Sartu es una evolución súper drástica en poco tiempo y Ale Bebe que llega Y Ale Bebe que es jugador veterano y que ahora es cuando está descubriendo todo su potencial No te sé que en el tag tiene Mi Rex Para el dolorcito que le tiene a Sakurai Bueno, y Sartu está muy fuerte Tiene bastante ventaja Se lo podría llevar ahora mismo a conocer No sé si Yo creo que puede intentar rascar lo que pensaba Ahora va a intentar rascar un poquito de porcentaje No, pues no parece que opta por lo seguro y prefiere intentar rascar porcentajes de la defensa Y Sartu que está guardando Uf, ese counter ahí muy bien dado Parece que Sartu que está guardando muy bien y Sartu que está guardando Y Sartu que está guardando por favor Joel Adrian Oswaldo y Oliver Uf, ese aire ahí va a Bocajarro Le deja recomponerse Parece que Sartu está siendo muy paciente La LDB está subiendo Poquito a poco, muy bien Le busca ahí una frame trap Ese va a ir ahí Yo creo que se ha muerto por culpa De ese fire que hizo para intentar parar el momentum Y ahora Sartu es quien tiene la ventaja Puede aguantar Ese fire ahí, muy bien tintado para evitar El kill seguramente de Guimpeo Y ahora tiene que rascar todo el porcentaje Recordemos que con Smas Mataría con cualquier cosa Ahora pasa otra vez a Jump Y ahora vemos ahí como Sartu Mantiene ahora ese seguro de pit Podría intentar, no sé mucho de cómo funciona la purga Pero a lo mejor podría intentárselo hacer ahora que tiene el límite Ya que con el límite tiene mayor gravedad y mayor poshort Pero yo creo que tiene O Smas, un paracaso también está bien Una leída Que pasa a la historia Y ahora, bueno, al porcentaje muy semi parejo Una ligera ventaja por Sartu No hay que llevárselo cualquiera a la misma parte Recordemos que Sartu es de los newcomers de pocos meses a la comunidad Y es de las evoluciones más drásticas que han tenido esta comunidad Será uno de los huesos duros que rodea a la hora de jugar contra el Ultimate Veremos, veremos No, no, se verá, se verá Ya es un hueso duro a día de hoy En Ultimate, en Smas 4, en Ultimate va a ser un dolor Parece que Ale Bebe opta por lo seguro para evitar una muerte prematura por culpa de ese límite Sí, bueno, no está mal con ese barraza que tiene el límite Está planteado de cierta manera porque igualmente es más conveable, va a tragar más daños Y bueno, parece que eso lo cambia ahora Y ahora Quizás Sartu lo tiene un poco sin buscar en la leída Nos manda resultados de fuera de cámara Javedorm, 2-0 contra Richter Manda alguien ¿Puedes jugar León Fustador? Aquí ya me llevamos León Fustador ¿Cuántas citas para ir libre? León León Fustador aquí, por favor Bueno, parece que el final se le ha llevado ¿Cómo fue posible esa muerte? No sé, porque está ocupado mirando la barra que te llamando gente Lo siento mucho, telespectadores León Fustador, se mandó a la tele de la derecha para ver qué ha ocurrido No hay ninguna Vale, Arekú está jugando ¿Ahí quién está jugando? ¿Arekú contra? Contra Ikari, vale, Valaric Coño, es que no lo pone Martin Pérez Entonces me... Vale, va La muerte de ese ha sido un Fsmash ahí cargado Intentando castigar Castigando el López Más de Ale Bebé Que lo tiró en borde buscando una Frame Trap Una clásica Roy Y aprovechó para castigar Klaw con un Fsmash Bueno, ahora veremos Bueno, ahí... ¡Uh! Le ha leído muy bien el counter Ahí está... León ahí Aquí con Fustador Fustador Ahí Lo toque Verti Mark Ahí buscando... ¿Cómo puede? ¿Después de esto mandamos a Alberto contra LV? ¿Para mí? ¿Areskú cuánto? Para ti Tiene el Jimmy y te cuidamos clave ahora ¡Sí señor! ¡Sí señor! Ahora va a la muy rata, se marca un Moken La desesperada es algo que no falla ¡Es Moñiga! ¡Es Moñiga! ¿Pero por qué es Moñiga? Voy a castigar No, no me da igual ¿Pero por qué no es Moñiga? Se sube, voy a jugar yo, manda una amiga Ok... ¡Ale V! ¿Cómo va de ritmo? ¿Vamos allí? Va muy bien de ritmo y... ¿Y el de ritmo? Y Ale B va a ser si la de la de B Que... Que es la de aguantar con defensa ahora, creo, ¿no? Tiene pinta de estar ahí, estaleando... Eso era, efectivamente, la de Alejandro ¡Uh! La leída ahí a muerte Fue intentar romper el lugo, creo Tenemos esa de allí y esta de atrás ¿Por qué hace eso? La verdad es que Alejandro a veces... Jarebebe no... No deja en tocar No, no capacita Muere por el lado derecho, una pena Ya sabemos que el lado derecho de... Bueno, es Masu, es más chiquitito No sé si es el derecho o es el izquierdo Es el derecho, es el derecho Lo sé por el Death Row Bagger de Palutena Claro, lo tenéis estudiado, lo tenéis estudiado para los Jones, ¿no? Sí Bueno, parece que... Lo que queréis es estudiar esa frase Bueno, es una ventaja para Sartu ya, tanto de game como de partida Cayendo al mismo ritmo que la partida anterior ¡Uh! Bueno, es que Sartu... ¡Uy, uy, 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 uy! Casi aparece en la Virgen a Alejandro Bebé ¡Ah, Alejandro Bebé! ¡Alejandro Bebé! Bueno, un Daer ahí... Pero se cayó así, no entiendo de la... No, no cayó, subió y cayó Subió y cayó, ¿eh? Como... como ese Sube y baja, el ascensor de René Intenta castigar a Clau, pero es que Clau no sé No creo que sea un PJ que... Sí, es que a Clau no se le castiga contra Clau pierdes y ya está Sí, exacto Y más siendo azul, tío Es que Sartu es como Clau pero malo ¿Cómo camina, tío? Parece que pesa 40 kilos, tío Bueno, perdón, 400 kilos O sea, es B-Limit... No, muere, no, muere, claro que no Porque es Alejandro Bebé, el imparable El indestructible El genuino Sartu con barrera Bueno, yo soy Alejandro Esto es V5, ¿verdad? No, esto es V3 V3, ¿qué señor me lo pones en V3? ¿Cubo estamos en Ronda 2? ¡Uy, uy! Yo aquí estoy, aquí estoy ya tiritando Sí, tengo ese porcentaje Porque Sartu es un personaje que... ¿Personaje? Sartu es un personaje... También De esta nuestra comunidad De esta nuestra comunidad Que es básicamente impredecible, tío Eso hace unas locuras que te dejas loco y mueres Como tú más o menos ¿Eh? Como tú más o menos No... Yo estoy más enfocado, perdido Es que no me voy a castigarle, tío Yo dejaría que viniese él, tío, porque... Me daría miedo, claro Bueno, está remostrando poco a poco ahora mismo O sea, bueno, estás en más cuatro Pero pasa poquita cosa, ¿sabes? Pero... Me da miedo Exactamente Y el rey se lo lleva Y se lo lleva y gana Sartu contra el BB Esto no es Upset, ¿no? Sí, Upset Es Upset ¡Nin, nin, nin, nin! Siding al canto Sí, Upset ¡Duo de Stupac! ¡Duo! ¡Bertubac! ¡Bertrín! ¡Bertubac! ¡Duo de Stupac!